En Zona del Norte tuvimos dos ejemplos de estos políticos que han creído en esa concertación en algún momento. Hablamos en San Isidro Gustavo Posse y, bueno, se mantiene en Vicente López, Enrique García. Sí, por eso. Haces bien en la aclaración de la diferencia porque es muy notable. Gustavo Posse hace bastante tiempo que comenzó a desandar el camino cuando seguramente se decepcionó de lo que era la llamada concertación plural o a la chilena. Yo siempre en mis exposiciones aclaro que conozco muy acabadamente el caso chileno. En Chile los partidos fueron llamados orgánicamente a participar con sus conducciones, tuvieron posibilidad de discutir las propuestas programáticas, hasta pactaron la alternancia en el ejercicio del poder. Prueba de ello es que los dos primeros gobiernos fueron demócratas cristianos, Patricio Elwin, Eduardo Frei, los dos segundos socialistas, Ricardo Lagos y Michel Bachelet. Por lo tanto, cuando uno dice qué tiene que ver eso con la concertación acá, y no tiene nada que ver, la de acá se asimiló, para decirlo brutalmente, a palo y a la bolsa, es decir, hacerle la venia al liderazgo de Kirchner en el ejemplo de Borrocotó, donde se sometía sin posibilidad de debate ninguno. Yo creo que cuando muchos de buena fe advirtieron que no había posibilidad de participación ni de profundizar en lo que se llamaba un proyecto de transversalidad, volvieron a sus fuentes. Es el caso del radicalismo de San Isidro, parte de él, pero lamentablemente no es el caso de García, que sigue diciendo que comparte el proyecto kirchnerista, ya no le pone ningún aditamento de concertación. Yo hace no mucho estuve en Vicente López y él había hecho declaraciones públicas de que acompañaba la suerte del proyecto kirchnerista. Por lo tanto, él ascribe a este modelo que para nosotros es un capitalismo de amigo, con altos niveles de corrupción, con concentración autoritaria del poder, con degradación institucional como los decretos de necesidad de urgencia, el consejo de la magistratura, la jefatura de gabinete que tiene superpoderes, que puede cambiar el destino de las partidas del presupuesto que el Congreso dispone, una cantidad de temas que desde mi punto de vista ahora la confrontación con la Corte Suprema de Justicia que ellos mismos pusieron, todos estos datos que muestran que hay un planteo de un capitalismo de favorecer amigos, con niveles de corrupción alta, con degradación institucional y con un proyecto de hegemonía política. Para nosotros hay que rápida y urgentemente generar una alternativa a eso.